Hoy es un día muy importante y es el día de las librerías y yo tengo que sonreír porque a mí me encanta hablar de libros. Yo soy lectora, no lo puedo remediar y me encanta también entrevistar a la persona que nos acompaña porque está con nosotros Javier Lu, que hemos conseguido sacarlo de la librería y eso ya es un logro. Javier, gracias por estar en un día tan importante aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de las librerías. Siempre, siempre nos acordamos de las librerías. Qué poquitas quedan en Córdoba, qué pena. Pero bueno, los que somos lectores seguimos acudiendo a nuestro centro lector de referencia que son esas librerías. Sí, efectivamente no debe ser un negocio muy lucrativo cuando no abren tantas como otro tipo de negocio. En cualquier caso son tiempos difíciles para todo el comercio en general y el comercio de cercanía, el comercio vecinal que nosotros reivindicamos. Bueno, es muy importante que se les mime, que se nos cuide, que se nos apoye porque yo lo entiendo como el corazón del barrio, el barrio hacia la ciudad. Entonces, somos imprescindibles en ese sentido. Imprescindibles. Además, imprescindibles para la cultura, para el ocio, para el entretenimiento y para que dejemos un poquito de lado esa realidad tan gris que ahora mismo tenemos de manera generalizada y que nos centremos en algo tan bonito como es leer y adentrarnos en distintas aventuras. Leer te da vida. Y sueños. Y sueños. Y te da vidas extra. Afortunadamente, nos queda ese recurso de, sin salir de casa que estamos, poder evadirnos de esta situación tan dramática que nos rodea, de tanto dato negativo y de tanta tristeza. O sea, si cogemos un buen libro, nos sumergimos en él, podemos viajar a donde nos lleven y podemos vivir otras sensaciones y otras experiencias. Por supuesto. Javier, y ahora mismo, ¿cómo está el gremio de los libreros? ¿Cómo estáis pasando vosotros también esta etapa tan complicada para todo el mundo? Como ya te digo, como todo el comercio minorista, pues con mucha estrecheza y muchas limitaciones. Pero, por otra parte, tenemos mucho optimismo como sector por el futuro, porque tenemos un presente muy esperanzador. Hoy, precisamente, celebramos el Día de las librerías y el regalo que hacemos a todos los lectores y a todos nuestros clientes es el anuncio de que la plataforma todostuslibros.com, integrada por más de 700 librerías independientes de toda España, se ha convertido en una plataforma de compra online. Y eso demuestra la unión del sector, la fortaleza en el sentido de que estamos o intentamos estar al cabo de los tiempos proporcionando los servicios que la sociedad nos va demandando. Por supuesto. ¿Cómo funciona esa plataforma? Para quien no la conozca, vamos a presentarla. Esta plataforma lleva muchos años ya funcionando. Como web de consulta para localizar las librerías donde puedes encontrar el libro. Para nosotros, para los libreros y en el mundo del libro en general, es una herramienta imprescindible ya porque en esta plataforma se aporta disponibilidad todas estas librerías que te he dicho, los distribuidores, las editoriales. Entonces, la versión abierta al público permite conocer en qué librería tienes el libro y te remitías a ella. Ahora lo que se ha conseguido es que sea justo en la misma plataforma donde tú hagas la compra. La haces a la librería que tú eliges. No hay intermediarios, no hay comisionistas. Somos nosotros mismos los libreros los que las gestionamos y los que nos beneficiamos. Hay que reinventarse, hay que estar también en ese tipo de plataforma. Y con el tema de la pandemia y con el primer confinamiento, desde Librería Luque lanzasteis el traernos los libros a casa, que es también algo que tenemos que destacar, que es que ya no quedan excusas para poder formar parte de la familia de la librería Luque, de la familia lectora. Gracias. Ya te digo, a la unión del sector conseguimos tarifas de entrega a domicilio muy competitivas. Nosotros, cuando decretaron el primer confinamiento, decidimos ofrecer el envío a Córdoba Capital gratuitamente y al resto de España en condiciones muy beneficiosas. Nos estamos planteando, precisamente, volver a hacerlo ahora, con vista de la campaña de Navidad, porque entendemos que a la gente le puede costar más trabajo, tener más reticencia a la hora de salir a la calle. Pero sí es cierto que demuestra, lo que te he dicho antes, que es un sector que, aunque se dice que está en perpetua constante crisis, siempre conseguimos reinventarnos porque es un sector muy activo, muy beligerante. Tan activo que celebra el Día de las librerías. En este caso, ¿cómo lo vamos a poder celebrar en Córdoba? ¿Qué actividades se van a desarrollar y qué vamos a poder llevar a cabo nosotros, como lectores? Como por las medidas de limitación que nos han impuesto, no podemos celebrar actos en el interior de nuestros locales, el Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía ha organizado en cada provincia de Andalucía un paseo por las librerías de cada ciudad a cargo de un escritor de cada una de ellas, donde se les explica o se les descubre las librerías que tienen en su ciudad. Afortunadamente, os digo desgraciadamente, el paseo es exterior, no pueden entrar al exterior, pero en fin, nosotros estaremos allí para recibirlo y para comentar con ellos o aclarar cualquier duda o ofrecerles nuestra casa, que al fin y al cabo es lo que es. ¿Qué implica un día como este para vosotros como libreros y para los lectores también? ¿Por qué es necesario tener el Día de las Librerías y celebrarlo? Porque de vez en cuando, aunque sea una vez al año, bueno, más de una vez al año, pero una vez al año, quitando el Día del Libro y la Feria del Libro, es importante dar un toque de atención, de recordar al público que las librerías están ahí, que sobre todo en estos tiempos tan difíciles, no solo tienen recursos para evadirse que proporcionan las nuevas tecnologías a través de series, de todo lo que viene a través de los dispositivos electrónicos, sino que algo tan básico, tan impedecedero como un libro, pues está ahí y están las librerías para ofrecértelo. Y no ofrecen solo un libro, no te ofrecen nada más que el objeto para que tú lo compres, sino que estamos a lo largo de todo el año proporcionando consejos, proporcionando actividades, proporcionando referencias, intentándose el punto de encuentro para toda la gente que encuentra en los libros un compañero imprescindible. Por supuesto. Leemos más, a raíz de haber pasado esos meses en casa, en verano, que también es una época muy propicia para las lecturas, sobre todo para las lecturas rápidas y fresquitas, ahora en otoño, que apetece con el cafelito, el chocolate, la mantita y un buen libro, apetece. ¿Leemos más, Javier? ¿Habéis notado que leemos más? Yo quiero pensar que sí. Además, si nos guiamos por el número de ventas, creo que sí, que la gente, después de las primeras limitaciones del confinamiento, se dio cuenta, también tengo que decirlo, gracias a la campaña de difusión de la lectura que hizo el gremio de libreros, pues que la gente no solo fue a comprar más libros, y por eso intuyo que lee más, sino que recurrió también a mucha biblioteca de casa que tenía ahí dependiente de leer o releer. Yo creo que sí. Sí, releer también es importante. No podemos dejar los clásicos a un lado, aunque claro, siempre estamos pendientes de todas esas novedades. ¿Llegan ahora con el mismo ritmo que antes de la pandemia las librerías, las novedades? Tenemos que decir que sí, que una vez que se superó ya el parón de publicar novedades de las editoriales, porque estábamos cerrados y no había manera de distribuirla, una vez que las editoriales ya han reconfigurado su plan de lanzamiento, el ritmo ha vuelto a ser el normal. Es un trabajo que no se ve normalmente desde la calle, pero es un arduo trabajo, la recepción de la mercancía, procesarla, colocarla a la venta, y después todo lo que implica retirarla, devolverla, y volver a tener sitio para que lleguen las siguientes novedades, es un novedad. Se echa de menos, eso sí, los encuentros con los autores, porque ha habido algún que otro digital, pero claro, no es lo mismo, que poder charlar de tú a tú con el autor o la autora del libro que en ese momento estemos leyendo, que esté de promoción. Sí, nosotros hemos tenido que eliminarlas de momento, las que se han hecho en locales de más aforo, para poder cumplir también esas limitaciones, pues se ha echado de menos, no es lo mismo estar arropado por cien personas, que a lo mejor lo que te permita, pero sí, se echa de menos. Volveremos, las editoriales también se han implicado mucho e intentan proporcionar el encuentro, aunque sea virtual, aunque sea a través de una cámara, que el lector no pierda el contacto, que no le pierda la pista al autor y que el autor pueda decir, aquí está mi libro, aquí estoy yo, que son algunos muy activos por redes sociales y eso se nota. Por supuesto. En redes sociales también estáis vosotros, que también nos podemos encontrar. También, también. Nosotros en Facebook, en Twitter, Instagram, porque ya te digo, es lo que demanda la sociedad, el signo de los tiempos, la evolución de toda la tecnología y de las relaciones sociales, nos hacen que, no a nosotros, libre de aluque, sino al sector, que no nos quedemos atrás y hacemos un gran esfuerzo, porque son más tareas para llegar al mismo objetivo, pero con el mismo personal o cada vez, desgraciadamente, cada vez más reducido, porque hay que ajustarse. Pues Javier, un libro, recomiéndanos un libro. Uf, me pones en un compromiso, porque... Pues venga, te pongo en el compromiso, recomiéndanos uno. A mí me ha encantado María Sánchez, que ya nos tenía, nos tenía ya acostumbrado a su visión desde el punto de vista de la mujer, la visión del mundo rural, con tierra de mujeres y con su cuaderno de campo. Anteriormente ahora ha publicado Almáciga, que es un nomenclátor, es un diccionario de palabras en desuso, sobre todo del mundo rural, que es una delicia. Y a mí me ha encantado, porque te permite, además, también, si tienes a tu abuelo o a tu abuela al lado, comprobar que, efectivamente, cuando le estás enseñando o relatando esas palabras, te dicen que sí, por supuesto, y te dicen algunas más. Es una experiencia que va más allá de la simple lectura de lo que te enriquece. Pues nosotros nos vamos a quedar con esa recomendación y vamos a hacer nosotros otra continuación también, porque queremos que los jóvenes se sumen a acudir a las bibliotecas, a celebrar este Día de las Bibliotecas, a que conozcan la historia, en este caso de Córdoba, de un sitio tan célebre como la librería Luque, y que al final que cojan un libro, dejen el móvil y dejen esos sistemas informáticos de lado para centrarnos en el papel de toda la vida. Javier, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un placer, y lo dicho, sigamos leyendo siempre, gracias, de verdad. Y nosotros vamos a hacer esa recomendación, porque gracias a Planeta vamos a poder reseñar nosotros también, que lo vamos a leer aquí en la redacción, ese libro que están viendo, Furiosas, Get Even. Además, como ven, es una serie también que pueden encontrar en Netflix. Ahora está esto muy de moda, de poder encontrar el libro y la serie. Ahí están viendo imágenes de esa historia, donde cuatro adolescentes deciden tomarse la justicia por su parte y lo que quieren es hacer precisamente eso, justicia. Y que los matones del instituto se encuentren entre la espada y la pared. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay un asesinato? Y claro, todo el mundo cree que es ese grupo, no te enfades, que así se llama, NTE, quien está detrás del asesinato. ¿Pero serán ellas o no? ¿O será alguien que quiere vengarse precisamente de ellas y que así carguen con la culpa de ese asesinato? Sin duda una historia que a todo el mundo lo va a tener pegado tanto a la tele como al libro. Nosotros recomendamos que primero lean el libro y que después, si quieren, ya puedan ver la serie de Netflix. Y bueno, pues un tema que yo creo que también es muy interesante. El tema thriller juvenil también está de moda en lo que a literatura se refiere. Y ahí tienen esa recomendación que nosotros hacemos y agradecemos a Planeta el que nosotros vamos a poder disfrutar también de ese fantástico libro que tenemos en la redacción.